El sembrador Salió el sembrador a sembrar. Es como el Señor le gusta siempre comparar el reino de los cielos con cosas que la gente conocía. Igual que la semilla puede caer en una tierra árida, una tierra fecunda, puede caer al borde del camino. Así es la palabra de Dios, que siendo la misma, en cada corazón sucede de un modo diferente. La verdad es que tenemos un modelo precioso para saber cómo tiene que ser la tierra en la que la semilla germine. María, coincide este domingo con el calendario de la Virgen del Carmen. Y yo sé que en muchísimos lugares de España y del mundo entero, por supuesto, se veniera hoy a la Virgen de un modo especial. Esa Virgen que nos muestra a Jesús, esa que recibe la alabanza de su prima sabiduría, que le dice, Dichosa tú que has creído, porque todo lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Es la mujer que dice, hagase en mí según tu palabra. Es donde fue sembrada la palabra y María es donde la palabra se hizo carne. Por eso hoy, en este domingo, en lo que realmente, efectivamente, escuchamos el Evangelio, y decimos, Señor, ojalá que yo fuera esa tierra fecunda, ojalá que todas las palabras que tú dijeras se quedaran grabadas en mí y fueran como un principio vital para, desde tus palabras, construir mi vida. Yo hoy miro a María. La Virgen del Carmen es aquella que es la estrella de los mares, aquella que te guía en las tormentas, aquella que intercede por ti ante su hijo. Ella es, de algún modo, el modelo para ser tierra fecunda que viva la palabra. Ahora, ¿qué hizo María para que su palabra fuera, o que la palabra de Dios, perdón, fuera importante en ella? Primero, escuchar. María es la mujer de la escucha, la mujer que no pone condiciones a Dios, sino que lo escucha con toda libertad. En segundo lugar, María era muy consciente, y lo dice, ha mirado la pequeñez, la humildad de su herva. Era muy consciente que por ser criatura era muy poca cosa. Y sin embargo, a pesar de ser poca cosa, sabía que la grandeza de Dios no repara en la pequeñez. Y María, por supuesto, en tercer lugar, es que sabe, está convencida que la palabra es eficaz. Que la palabra de Dios siempre se cumple. Y porque estaba convencida, tenía ese convencimiento, le dirá, a ver qué pasa. No, como me ha dicho esto, esto es lo que seguro va a pasar, y actúa en función de eso que ha recibido. En María tenemos un modelo. En esto insistía mucho San Juan Pablo II, María es el modelo del discípulo, es el modelo del creyente que realmente sigue a Jesús, acoge a Jesús, cree en Jesús, ama a Jesús, y todo lo espera de él, de su hijo Jesús. Y por eso sí, salió el sembrador a sembrar, y parte de la semilla cayó al borde del camino, parte cayó en tierra llena de cardos, otra en tierra superficial, pero una buena parte cayó en la tierra buena que estaba preparada. Ojalá que mirando a María preparemos nuestro corazón para que cada palabra de Jesús germine de vida y se convierta en fruto en cada uno de nosotros.